hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a la garrapa b3 estamos prácticamente a la final del capítulo 6 antes del juicio escribimos lo que había detrás de la puerta secreta del librero y vamos a ver qué más hay que investigar ya nos queda poco tiempo antes del juicio podemos por lo que dice la seña arriba cuando salimos del cuarto escondido y vimos aquí voy a la exisal tener una batalla de feroz todo suyendo disparo si estás bien algunos estaban heridos estoy bien que la puerta secreta ha sido desbloqueado por los restos químico lo siento estoy me siento bien que no estén heridos en la puerta escondida ha sido bloqueada no podemos entrar o salir está atrapada y mico creo que sí kibo puede ser algo puede destruir las muestras pero sin saber cuál es el estado de mico puede ser peligroso que solamente el ataque sin pensar te estás diciendo que debemos dejarla ahí no puede ser una cosa tan terrible somos amigos pero soy suficientemente fuerte para levantar estos restos usamos el exisal ¿qué? usamos el exisal ¿cómo? no tenemos suficientes de las invenciones de Mew y los monocups están en los exisales exactamente vamos a atrapar a monokuma y los monocups para que lo hagan monokuma y los monocups no queremos esto tampoco su objetivo es continuar este juego entonces estás sugiriendo que me rinda y continuemos el juego pero jimico está en peligro rescatarla debería ser en su manera no vamos a terminarlo este juego ¿qué estás dando a decir? ¿tienes algún plan de alguna clase? sí lo tengo requiere un poco de trabajo de pide debemos investigar un poco más ¿qué pasa con jimico? se pudo por ella pero debemos confiarle que está bien ahora confiamos en ella cuando dijo que le dejamos todo así que nos quedamos aquí no estamos respetando sus deseos ok jimico es la magia ultimate estoy seguro que utilizará su magia para encontrar una pista y estoy seguro que eso será genial ok estoy seguro que jimico estará bien si encuentra... si estás buscando pistas investigaré el salón que está en el segundo piso ¿no? puede haber algo que estaba raro cuando estaba peleando con los exisales en el patio sea lo que sea que encuentres podría ser bueno para ti estoy raro apresúrate no tenemos mucho tiempo ya casi amanece estoy preocupada por jimico Kibo no puedo seguir manteniendo los ataques de los exisales más allá del tiempo límite si no paramos esto será destruido y si eso pasa perderemos la oportunidad de destruir la caramia ultimate será el peor final no sería un final con pura desesperación Kibo Sumulgi voy al segundo piso no sé si puedes ataparlos a todos pero haré lo que pueda te veo después eh... compasos confiados Sumulgi salió de la pelota jimico jimico solo espera un poco más has creado tu nivel ok este es el cuarto de nuestra mesidad y salón de atrás entonces debe ser el otro ok menos esto ¿cómo saber? ¿quién sabe? jaja salón C Kibo dijo que vio algo raro cuando estaba peleando en el patio debería poder verlo el patio completo desde aquí esto debe ser lo que había visto ok veamos si puedo encontrar algo Ok, el holograma, vemos que tiene esto, que es este escritorio, hay un teclado flotando encima, está conectado en la computadora, debe ser esto lo raro que vio Kibo, cuando toque el teclado, configuración de la luz de memoria, configuración como parámetros, buscando respuestas presione la tecla enter, hello, hola maestro juego, memorias a recordar, talento ultimate, casería ultimate, cada motivo, general, el mundo termina en proyecto gopher, el mundo exterior en ruinas, la tragedia, liberar memoria, liberar memoria, estas configuraciones crean las luces de memoria, para probar mi deducción seleccioné una de las categorías, cargando, seleccione el sujeto que quiere recordar, entonces hay algunas memoria que no hemos recordado, podemos recordar una nueva, eso sería definitivamente, una pizza, ok, intentemoslo, me pregunto que tipo de memoria es esta, empezaré con los sobrevivientes, los sobrevivientes, seleccione el sujeto o la persona que quiere que recuerde, que quiere decir con seleccione, estas son todas las memórias que olvidamos, todos, esto debe ser los eventos correctos, pero porque podríamos seleccionarlos, estas categorías, hay muchas inconsistencias acerca de los sobrevivientes, tengo que seleccionar el correcto, supongo que contraer los sobrevivientes en un planeta diferente, si es verdad, hay más esperanza para nosotros. ¿Estás seguro que hay que recordar esta memoria? El símbolo de la esperanza, Academia House Peak, pero incidente en la historia de la humanidad ocurrió con este, el trabajo de la Fundación Futura, el mundo fue reconstruido, pero los meteoritos cayeron con un virus desconocido, el proyecto fue ejecutado y se sobrevivió, sin embargo, los sobrevivientes en otros planetas fueron sobrevivientes en naves similares al Narca, supongo que quiere decir que seleccione sí, ok, lo presionaré. Configuración de la luz de memoria correcta, por favor, tome la luz de memoria de la recepción. ¿Ese sonido? ¿Ese sonido? Yo vine de ese, eh, vino ese locker. Está extremadamente extraño esto. El sonido vino de ese locker, lo abriré, ¿por qué no lo apreses? Ah, una luz de memoria, esta es nueva, solamente apareció aquí, como lo sospechaba, puedes hacer luces de memoria con ese escritorio. No sé por qué estaba escondida en un salón que parecía normal, pero debería haber un switch en algún lado, mover ese switch causaría este escritorio para activarse. Estoy seguro que Kibo lo vio cuando destruyó el cuarto. Exacto. Pero lo que me interesa es exactamente cómo estas lámparas de memoria son hechas. Solamente hay una verdad, debe haber una memoria única. Pero claramente esto nos permite escoger. ¿Por qué? No hay indicación de cuál es real. ¿Hay más de una verdad? ¿Cuál es la verdad y cuáles son mentiras? Configuración de la luz de memoria. En ese momento la puerta del salón se abrió de repente. Ahí está el switch, químico. ¿Eh? El cuarto cambió y volvió a la normalidad. Entonces cuando la puerta se abre, el salón vuelve a la normalidad. Voy a asumir que fue hecho para ofuscar el verdadero sentir del cuarto. La persona operando todo esto no quería que lo viéramos. ¿Y si fueron tan precavidos? Eh, pistas de la mente maestra. No sé qué estás pensando, Switch, pero sería más feliz si sobreviviera. Podría ser un escape espectacular como el de un cuarto cerrado. Ah, cierto. ¿Cómo escapó Himiko cuando la entrada estaba bloqueada con restos? ¿Qué estás leyendo? No tienes tiempo para eso. ¿Cómo saliste del cuarto escondido? El cuarto escondido en la alerta fue destruido. Estamos tropeados por ti, estamos atrapados ahí. ¿Eh? ¿No entiendes cómo escapé de ahí? No. Ah, ya veo, no entiendes. No sabes cómo escapé. Entonces te diré, escapé del cuarto cerrado con mi magia. Himiko, ahora no es el momento para... Oh, Himiko, ¿estás bien? Ah, eso fue... Estuvo cerca, casi morí. Ah, te dije, ahora no es hasta el momento. Ok, te diré. Definitivamente sé mi magia, pero otra cosa me ayudó a escapar del cuarto encerrado. El baño de mujeres que estaba en el primer piso de la escuela. ¿El baño? ¿Quieres ir conmigo? No estoy invitándote a ir al baño conmigo. No empieces a tener pensamientos raros. Oh, no, lo sé. El baño de mujeres en el primer piso. ¿Qué tiene que hacer con el cuarto escondido? No parece que no las pistas, más que la vista de memoria. Ok, vayamos al baño. Ok. ¿Qué podría haber en el baño de mujeres? No puedo ir. Soy un chico. Debería preguntarle a Himiko primero. ¿Qué está pasando en el baño? ¿Tiene algo que ver con el cuarto secreto? Una vez que vayas, entenderás. Ver es creer. Sígueme. Himiko me invitó a pasar al baño de mujeres. El baño de mujeres, ¿eh? Esto es una emergencia. No hay nada que pueda hacer con ello. Ah, no estoy por estar pensando acerca de los baños de hombres y mujeres. Ok, lo haré. Repetí si voy a dar muchas excusas en mi mente mientras entré al baño. Ah, bueno, es muy distante también. Ah, fui con esta caída, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí, Himiko? Es justo como el juego en la Academia Housepeak. ¿Qué quieres decir? Es justo como entonces, ¿eh? El baño, el cuarto escondido y el baño están conectados. ¿Cuarto escondido y el baño? Sígueme. Mira dónde está el equipo puesto. Ah. Eh. Estabas atapado en los juegos anteriores. Es típico de un remanente del pasado. De la desesperación. ¿Eh? Este parece un clóset normal, pero puse mi palma de manera precavida en la parte del closet. Ah. Un pasaje secreto. ¿Es una sorpresa? Un pasaje secreto está escondido en el baño. Ahora, si vas a este paso, sí, vayamos. Vamos. Eh. Pasé a través de la pared falsa en el pasadizo secreto. No me acuerdo de eso, el primer juego. Entonces, te van a recorrer. Ya tienen tantos años que lo juego. Ok. Pues debe de estar aquí, ¿no? En el cuarto. ¿Sí? Es verdad? No. A ver. Aparecílo. La puerta escondida tiene Estos pasajeros secretos saliendo Y el pasajero conecta al baño de mujeres En primer piso, pero este pasillo No estaba en el El mapa de la habilidad De sobreviviente de Rantaro El pasaje estaba escondido aún para él El pasaje escondido solamente es algo que conocía la mente maestra Puede haber sido una chica entonces Haría lógico para una chica Un pasaje conectado al baño A las mujeres Ok Una vez más revelaré el secreto detrás de mi escape Ok, por favor hazlo Justo cuando se fueron hubo una explosión Y me aventó, cuando desperté Se veía así Estoy sorprendido que no te haya lastimado Como he estado usando mi magia mucho últimamente Un exceso de energía que debe haber pasado Y me enterró en esta parte Aún así La intel, la sabia y poderosa Jimiko Se empanicó un poco Cuando estaba atrapada aquí ¿Qué pasó después? Golpeó las paredes y el piso Y grité por ayuda De manera calma y razonal por supuesto Seguramente Entonces encontré el pasajero secreto Y así es como sale Y me encontré aquí Y me dijo que te había dicho que fueras a los alones del segundo piso Así que fui ahí Entonces eso fue lo que pasó Lo entiendo Bueno, ¿fui útil? Parece que Jimiko todavía está preocupado por eso Ok Monokuma está en el piso Probablemente por la esposa ¿Está roto? Estoy roto Ah, se acabó No puedo continuar No puedo hacer que nazca más monokumas Quería dar un nacimiento más y más Dar un nacimiento monokumas ¿Es verdad que puedes hacer un escopio? Por supuesto que es verdad Ok, como este es el final para mí Lo diré Tengo una autentificación de voz en sistema No puedo hacer más monokumas A menos que la persona especificada diga la palabra nacer Persona designada Para asegurarme que mis monokumas nazcan en un entorno bienvenido Espera un minuto ¿La persona designada quiere decir la mente maestra? Solamente la mente maestra y su comando de voz puede hacerte crear copias de monokuma Esta es una pista que Gratis por la casa Para decirlo La gloria a este juego Uy, se apaga Hey Parece que en verdad está roto por vida Esa fue una pista importante Modelkuma crea copias de monokuma después de que recibe Comandos de voz de la mente maestra Probablemente debería salir de aquí Si la entrada del baño está bloqueada por estos restos Estaremos completamente atrapados Químico, vamos Tengo una buena idea de lo que está pasando aquí Hey Hey, pasa algo Solo dime como nombre Decirte que El pasaje escondido que encontré Fue una pista útil Quiero ser útil para mis amigos Pero no puedo ayudar mucho en las mis decisiones ¿Sí? Así que no pude encontrarme a tu maestro ¿Estás preocupada por eso? Químico, solamente fuiste útil No fue solamente fuiste útil Pudiste haber resuelto este caso En verdad Encontré una pista tan increíble Es prueba de que no soy una persona de nadie Estoy emocionada con mi propio poder terror mágico Ok, salgamos de aquí Ok Vamos La entrada del baño está bloqueada por esto Estaremos atrapados Ah, hemos llegado tan lejos Estamos seguros Ahora me siento seguro Estoy un poco Cansada Ok Saldremos Pues saldré Eh Sonrojado Me salí al baño de mujeres Lo más rápido que pudo Si es que entré con caída al principio Oh oh Esto es bueno ¿Es un momento? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo en el baño de mujeres? Maki No, es lo que parece Solo ¿Quieres morir? No, no, espera Hay una razón No, haces eso cuando estoy haciendo No puedo relajarme con eso Himiko está adentro ¿Y estabas ahí con su Ichi? Ok Esto es una muy grande confusión Bueno Supongo que no entrarías al baño de mujeres Sin tener una razón Te creeré Gracias Parece que querías matarme De cualquier forma encontré esto La fotografía de Rantaro Gracias Tomé la fotografía de ella Y la inspeccioné cuidadosamente Justo como lo pensé Eh Di un gran aliento Y viendo la pintura Todo desde el principio estaba conectado en mi mente Finalmente vi a través de todas las mentiras Eh Última fotografía de Rantaro Con esto puedo pelear Puedo pelear con la mente maestra detrás de este juego Y creo que puedo terminar Parece como si te hubieras dado cuenta de algo Eh ¿Qué quieres hacer? Es casi el del amanecer Esto es malo Ni siquiera sabemos la identidad de la mente maestra De dónde está Está bien Tengo un plan Pueden ir atrás o muy Debería estar en uno de los laboratorios Después de eso Quiero que todo el mundo vaya al patio ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás planeando hacer? Parar el juego por supuesto Pero no hemos encontrado una mente maestra Entonces es como Vamos a hablar acerca de eso No tenemos mucho tiempo Traigamos a Smoothie Ah sí Ya veo Eh Me paré ahí Mientras vi a Smoothie Ahímico de Maki Y vi por su mundo Ok Al patio Pero antes Pero debo de parar ese juego Necesito De tener la destrucción de la Academia Ultimate ¿Listo? El patio Cuando salí al patio Grité con toda mi voz Kibo Monokuma Por favor paren la pelea Podemos resolverlo Esto de otra manera Y una mejor manera Que es buena para los dos Por favor escúchame Mi voz Vibró A través del patio Después de un rato ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Casi se alineó Como quedamos ¿Estás listo ¿Estás listo ¿Estás listo Para hacer lo que se tiene que hacer Switche? Y de forma Esa es tu buena oportunidad No tengo idea De lo que está pasando Pero discutir con este robot Está empezando a aburrirme Así que Me imagino que te escuchara ¿Cuál es esto de otra manera? Un juicio Vamos a hacer un juicio Una última vez ¿Un juicio? ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de continuar el juego? No debes estar perdiendo el tiempo Parece que lo ibas a terminar No estoy bromeando Este juicio terminará el juego ¿Este juicio para terminar el juego? Mientras que iba a volver Vi que Maki corría Desde el edificio ¿Qué estás diciendo Con un juicio? ¿Estás hablando en serio? Sí ¿Vas a terminar esto Con un juego? ¿Vas a terminar el juego? Podemos aquí Déjenme decir esto Necesitamos parar esta pelea Necesitamos tener un último asist Para revelar la verdad completa Podemos terminar este juicio ¿Este juego? ¿Este juego va a terminar Cuando la verdad sea expuesta? ¿Por qué dirás algo así? Para el final del juicio Todo será claro No Kuma Tú eres el que Tiene que llamar a estos juicios Pero no esta vez Esta vez Nosotros elegiremos el juicio Uno para terminar todo ¿Pero por qué necesitamos Tener un juicio Cuando nadie se va a asesinar? Eso es lo que me gustaría decir Pero lo entiendo ¿Qué? Mi pequeño grito Con el robot Ha sido divertido No ha sido divertido Por un buen rato Creo que es más interesante Que ustedes Quieran hacer un juicio De hecho Doy bienvenida a su iniciativa Este cambio de eventos Hará las cosas más interesantes Aún en estas circunstancias Toma la oportunidad Para hacer las cosas interesantes Quiere decir que el juego debe ser Sin embargo Voy a tener un juicio Y voy a mantener A ser los responsables ¿Responsables? Ser malos Si tuviera un juicio Que no llegara A una conclusión satisfactoria En otras palabras Si el juicio No va a la forma Que quieren y termina Sin que expongan la verdad Entonces Usted sea responsable Por tener un juicio Decepcionante Por supuesto No dudo en tu creatividad Pero los más están De acuerdo con ello La responsabilidad Será compartida por todos La responsabilidad Será compartida Estamos listos Te creo Pero si arruinas esto Te mataría antes De que Monocuma pueda Sí Creo que sí Te creo Más bien Tienes razón No hay punto En ponernos Otero de la cabeza Tenemos amigos Que podemos confiar Nada porque también Equipo Además Si vamos a hacer este juicio Te debes de Quitarte todo Ese tipo de equipo De ciencia ficción No podemos arriesgarnos O sea Te vuelvas loco Y Si el juicio No está a tu favor Quitarme todo el equipo Si quitas todo el equipo Pero es mi oportunidad De destruir esta academia Esta es la última oportunidad La última oportunidad De no dejar que Monocuma gane En verdad ¿Esto está bien? Kibo Por favor Quédeme No creo que Monocuma No quiero que Monocuma gane Vamos a ganar Nuestra esperanza Va a terminar con su Juego de desesperación ¿De verdad crees que pueda Terminar el fin? Que el final nos espera? Suena mucho Bien para ellos Para ser real Honestamente El final Es la esperanza Para nosotros No podemos perder la esperanza Kibo Confiamos en su Ichi No tenemos que morir tampoco ¿Cierto? Todos los amigos Son los que podemos confiar Unos en otros ¿No? Muy bien Me quitaré la armadura Y tengamos esta juicio Gracias Kibo Entonces está decidido Muy bien Nuestro juicio Esta batalla final Nuestra esperanza Para terminar Derrotar tu desesperación ¿Por qué estás riéndote? ¿Está tan confiado En que va a ganar? Está bien Probablemente solamente Está muy confiado ¿Qué puede decir? Bueno Si vas a hacer este juicio Debemos aprobarnos Ir al campo de juicio Sin embargo Le haré que los monocubs Se quiten Es herramientas Al robot Lo sé Todo el mundo Por favor Vayan al campo De juicios Para empezar Ok Iré Preparar Los monocubs Podrán tomar mi lugar Desde aquí Ok Vamos a tomar Todo este equipo Del robot Terminamos Porque Quiero comer Muy rápido No debemos estar Muy listos De ser tan confiado Espera Sí Kibo se fue En el laboratorio Con los oficiales Deberíamos ir también No puedo creer Que vamos a tener Otro juicio No pensé que monocuma Se acertaría tan fácilmente Eso fue demasiado fácil No puedo sentir Dejar de sentir Que se salga extra Pero realmente Estuve de acuerdo Para detener a Kibo A destruir la academia Aún así Fue demasiado fácil Tal vez monocuma Esperaba esto Pero fue demasiado fácil Más de lo que hubiera imaginado No tiene sentido Preocuparme por ello Ahora Llegamos tan lejos Tenemos que hacerlo Terminar este juego Tenemos que seguir las reglas Una vez más Ganar este juicio Ok Bueno Pues creo que empezaremos El juicio de la próxima entrega Estamos ya por terminar Todo esto Está perfecto Entonces Nos vemos pronto Cuídense mucho Y veremos que nos espera Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver